Aventry HT5006 auriculares inalámbricos para televisión con transmisor Después de probar un modelo similar, he adquirido este para intentar solucionar un problema de audición de mi padre, de más de 80 años. Tiene pérdida de audición y más bien de comprensión de lo que oye, por lo que la opción de subir el volumen del televisor con la evidente molestia para el resto de la familia, no resultaba satisfactoria. Al instalar este equipo, no soluciona naturalmente su problema, pero sí consigue un poco más de nitidez, al llegarle el sonido del televisor sin el resto del ruido ambiente. De hecho, prácticamente solo utiliza uno de los auriculares, pues su pérdida de comprensión auditiva del otro oído, es demasiado severa. Desde que ha empezado a utilizarlo hace dos semanas, ha dejado de estar preguntando, ¿qué ha dicho, mientras ve cualquier programa de la televisión? La mejor muestra de que funciona, es que ya se preocupa el solo de que esté cargado y bien cuidado. Artiste AF100 auriculares inalámbricos de televisión A primera vista me ha llamado mucho la atención su diseño, ya que son muy diferentes a la mayoría de auriculares inalámbricos que hay en el mercado. Su forma recuerda a un fonendoscopio, el típico aparato que utilizan los médicos para auscultar el pecho, al ser bastante rígidos y muy pesados, ya que la parte central que encaja en la base de carga lleva una batería de gran tamaño, similar a las de las cámaras Reflex. El proceso de carga es muy sencillo, ya que simplemente debemos de colocarlos de pie en la base de carga, sin tener que conectar ningún cable a los auriculares. Un detalle que me ha resultado muy curioso es que podemos bajar el volumen de uno de los dos auriculares a costa de aumentarlo en el otro, lo cual resulta de gran utilidad para la gente que esté medio sorda de un oído. Aventry HT5009 largo alcance 40 horas He tenido modelos de otras marcas muy conocidas, y la verdad, Q estos auriculares tienen un sonido muy bueno, peso no excesivo y materiales de calidad. Son muy cómodos y la duración de la batería excelente. Instalación muy sencilla, conectas el receptor a la televisión, pulsas botón Bluetooth auriculares y se emparejan en cuestión de segundos. La pega Q les pongo es Q no tienen mucho volumen, y tienes Q subir mucho el de la televisión si quieres escucharlo Q estás viendo, y Q mi televisión al ser antigua tengo Q desenchufar cable del receptor para poder escuchar el sonido en altavoces televisión. Tampoco los he trasteado mucho pero por ahora super contento con el producto. Le doy 4 estrellas por lo del volumen. Le doy 4 estrellas por lo del volumen.